La señal del universo, solo era cuestión de tiempo para ser testigos de su llegada La tierra del sol fue el lugar elegido para verlos nacer Han pasado muchos años y ahora se han unido al rugido de una tuba y dos guitarras Son conocidos como los nuevos parteros Y hoy es cuando voy a estar aquí Con mucha atención a lo que escucharás a partir de este momento Ya no hay tregua ni pretexto Ellos serán los encargados de que disfrutes al ritmo de su música Desde San Nicolás de Hidalgo, Oaxaca Llegan con toda su fuerza y entrega La nueva propuesta cierreña Propuesta cierreña Los nuevos parranderos Los nuevos parranderos Voy a hablar de mi pasado Voy a hablar de mi vida Las guitarras más cotizadas del momento Los amos y señores del corrido Es momento de que esta fiesta de inicio La parranda va a empezar Con ustedes Con ustedes Los nuevos Los nuevos Parranderos 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 Te prometí lo que me olvidar Con tus queridos huyote en su vida Suelo de herido, huyote y me alegrá Sabiendo que era Dios que encontró Llorar, llorar por tu capricho Si no sabes que ya sabes a quién quieres Llorar, llorar por tu capricho Si no sabes que ya sabes a quién quieres Si no sabes que ya sabes a quién quieres Llorar, llorar por tu capricho Si no sabes que ya sabes a quién quieres Llorar, llorar por tu capricho Llorar, llorar por tu capricho Si no sabes que ya sabes a quién quieres No puedo ser feliz con ningún hombre Llorar, llorar por tu capricho Llorar, llorar por tu capricho Llorar, llorar por tu capricho Si no sabes que ya sabes a quién quieres Llorar, llorar por tu capricho 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 ¡Vámonos con eso que dicen más o menos por el pariente! ¡Nos detenemos cuando se pongan a bailar! ¡Por el camincho ganemos, no bailar! ¡Esta es el pelotorinito que va! ¡Que va a dar un pariente parte, eh! ¡Eh! 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 ¡Oh! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Y nos dijeron que aquí en Rancho de Astor Ahora pensaré que tú hoy te verás conmigo Saber que ahora ya te verás conmigo Así es, se me va muriendo mi alma Pero siempre es que no soy de ti Pero yo no con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las gradas Así es, se me va muriendo mi alma Que tú sientes que ha sido en ti Pero yo no con nada Es como el que no me deja a ti Y ya no puedo resistir Fue muy adentro, se quedó Como una luz que nunca se apagó Una noche eterna Que nunca amanece Olvidar ¿Cómo es posible olvidar Pero ni una vez que sufrí amar Y ahora tengo que anunciar Que la luz que no me deja a ti Corazón no viene conmigo Si te acordas de mí O sea, no nonprofits No, 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 no Sigo Él se vive Sigo ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Uh! 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 ¡No, no! ¡Uh! 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 Si que no, te lo peas. Si que no, te lo peas. La picaré, no la picaré. Y yo no lo voy a ir, chiquita, no voy a llegar a tu ser yo Y yo no puedo pagar contigo, así que no estaré Y yo estoy guardando contigo, así que yo vivo así que Pero cuando juegue, chiquita, yo también lo pico Y yo no sé cuándo, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Aplicar y no la aplicaré, aplicar y no la aplicaré, aplicar y no la aplicaré Aplicar y no la aplicaré Eso compadre Y a ver cómo seguimos con el ambiente compadre Habernos siguen matando a los hombres Pero que sí compadre, puedes llegar también, compadito Y el delito de la mujer Ya se fueron compadre Ya se fueron, compadre Ya se fueron, compadre, te he hecho un frío de los hombres Y ahí, no, ya nos perdimos compadre Eso Evo bailando, seguimos bailando para todos ustedes con mucho gusto Y dices que ya no me quieres Sabrona Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí Siep como una buena 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 Tienes, sí, sí, sí ¿Te de lasさ toys que os niveles chilenos? Tienes días no me quieres enter en el reno, esa es la que no ya nosオ Sea Tienes, sí Tienes, sí Y el delito de la manera buena 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 rápida ¡Vamos! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Y si quieren comer higuala! ¡Que yo se la voy a agarrar! ¡Bárbaro fallante! ¡Vamos viejones! ¡Si quieren comer higuala ya se la voy a agarrar! ¡En el patio de la juan silicone! ¡En el patio de la juan description! ¡Uy, uy, uy! ¡Que yo se la voy a agarrar! ¡No hay. ¡Oye, oye, oye, empezó el palo! ¡Gracias, señor! ¡Oye, oye, oye, empezó el palo! ¡Mirá que ya se metió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Ru! ¡Gracias! Si queremos dar como ven a la iguana, aquí en las ruedas, compadre ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver, queremos dar sueldo, sueldo, chingado ¡Ahora, os paréntes! ¡Oye, oye, oye, que van a tan fe! ¡Mirá que ya se metió! ¡Oye, oye, oye, que van a tan loca! ¡Mirá que tomando la bomba! ¡Oye, oye, oye, que se mataron! ¡Mirá que ya se metió! ¡Oye, oye, oye, que se mató yo! ¡Mirá que ya se metió! ¡Mirá que ya se metió! que bonito era bonito compadre que chulada gente, que bonito baila vamos a continuar un poquito con más delito para todos ustedes con placer compadre así es que vamos a pasar a bonito para todos ustedes con mucho gusto remoto un poquito así es que vamos a seguir bailando compadre recordando la música del antaño del señor los señores cardenales de Nuevo León compadre esto se llama belleza de cantina vamos a bailar compadre dice más o menos vamos a bailar dice no te preguntes mi amor es de la que apuento la vida pero recuerdo que cuando se encuentre yo me moría de dolor a causa de su partida yo me traigo lo que llevo adentro es una mente que es un avión una reina de la cosa pero que sí se la hacía pero una belleza de cantina no te preocupes mi amor no te preocupes mi amor es de la que apuento la vida pero no te preocupes mi amor pero recuerden también que cuando te encontré yo me moría de dolor a causa de su partida se te sigue tan hermosa se te sigue tan graciosa de los ojos de los ojos de los ojos lo que llevo adentro es una mente que es un avión una reina de la cosa pero que sí de la tira será siempre una belleza de cantina y que no veo que no hay más que un amor y se la fiente que es delito que es pecado yo te siento aunque está en un error puesto en mi amante ni mi amor es algo de que no veo que no hay más que un amor y se te soy un candidato de mi hielo de melodía mío siempre vicio esto que siento aquí en el alma hay nadie más ella es mi voz desde las hojas del sueño de besos ni los desventos ella es mi voz desde la hoguera de un juego no le hallo de espacio que no hay más que un amor 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 ¡Ahí vamos, compadre, qué bonito! Seguimos adelante, aunque sigo bailando Y eso que loco, saludita y la buena Y recordando, señores Terrible ese corte, compadre Sigan, se callan y dicen más o menos La paradocina, por tu padre Roberto Moseño le dijo a Teodora Respeta el cariño que mandó mi historia La traigo con ocho tiros Y mando un feliz victoria Tu ya estás bebida y mi arde la cara Que estás bebida con ropa en tu hallada Todos los hombres de mi vida Y a mí no me cuadra nada Yo no me querría Mis padres cantando Estar en peligro Mas no me he casado No pienso pasar la vida No me he casado 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 La venta y la vida, que la libertad le dieron Tomás, porque era bonita Roberto se ha vivido, ella se ha quedado Robando suspiros, cantó, se ha casado Cantó, le gustó a la vida Con su vestido estallando Ahora vamos compadre, por ahí La música que nos están pillando con mucho gusto Para que correditos, que no pasen de moda compadre Son claros que sí compadre Vamos a pasar a tomar temitas Por ahí compadre Por ahí compadre, me mando un ajo compadre Vamos a empezar de coco compadre Quiero algo como dice por ahí Dice saludos para Mario Niño Fabiola Flores, el hijo José Hasta California Con buenos saludos para ellos Un placer con la canción de El Parrandero A todos nosotros y todos los De Rancho de Flores Para El Parrandero Que barro lo ha chingado Hoy andamos medio de malas Aquí mi compadre de la guitarra Ya reventó su guitarra Ya chingó la mía Lo malo Se me dejaron las merdas El Poblano El Poblano Otro choco, un corrito por ahí Que Saludos de las Flores No, bueno La gente que está viendo corridos Como no compadre Vamos con plasiento Para todos ustedes Para los mediocomos Buen corrido por ahí compadre Se llama Allá que dice más o menos El Caballero Y ahí nos vamos Por un poquito por ahí compadre Para donde había bien ahorita Para la gente que lo está viendo Como no Vamos con su padre Y ahora que ando trabajando Dice Y ahora cuando trabaja Por ser detente de Dios Para llorar a mi canto Mi voz y con fuego Mi voz y con fuego Quiero a mi canto Que el bonito cielo Lleno Pero la momentos que trigo Y el hombre ando Recimiento Música Música Y no cuento con que me arma, será porque nada, amigo, así es que yo nada, la temo con mujeres, más detenido Música 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 Un saludo para todos ustedes, con mucho gusto. De verdad que ya vienen nuevamente por ahí los abrazos del grupazo... ¡Hijo de la chica! ¡Vale un frío, compadre! 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 Así es que... ¡Vámonos, compadre! ¡Ya se dice, más o menos! ¡Se llama la danza! ¡La danza de la viejita! ¡Vámonos a bailar, María Trilice! ¡Vale un frío! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Coreco, oreco, oreco! ¡Hop! 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 ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Vamos! 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 yo me sigo en Dios. Sin nadie me trae el gusto del amor que quiero, solo tomamos. Cuyo mis penas de amor. Solo andando a los diez razones se me alegra el corazón. Solo andando a los diez razones. Y por dos diez razones continúe el corazón y el símbolo. Sin nadie me trae el gusto del amor que quiero, solo andando a los diez razones. Solo andando a las diez razones se me alegra el corazón. Se me alegra el corazón. Recordando a los señores a estos seminarios, compadre, al corazón que te mita sea, ¡sígame el carriendo y sed! ¡Vamos a ver! A ver, a ver, a ver, parejitos hombres, parejitos, no tengan miedo con el sol, ya mañana es lunes y estamos mañana, nos vamos a trabajar todos los días, ¿sale? A ver, vámonos, parejitos, parejitos, ¿sale? Y el amor y el árbol, quita el cielo un carrito, y en el amor y el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vamos a la tarde, donde hay un callador Le llamo a guitarra, al irá del corazón Ahí tengo que tirar, con ceguitas de papá Yo voy a trabajar, con el ponente de atención Baja para un pelón Para un pelón, para un pelón Trabiando, trastito y tengo amor Para un pelón, para un pelón Para un pelón, para un pelón Trabiando, trastito y tengo amor Y nos hicieron que aquí en Rancho de las Flores Bailan de todo ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a tocar algo rico de rock and roll No se vayan a salir nada más ¿Sale? Brincando, brincando ¡Sí! ¡Sí! ¡No se espalden, hombre! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Y su cara en la bandón Que en el carro se ralé Si es la nota con tremendo bandón Yo no voy a noventar más Y yo no vas a trazaré Y tu camiseta de metalita Y en que ya la pejaría Pensarás una estrella de rock Pero no te imaginaba la nena Te buscaba el castillo ¿A qué? Alí me sería para rater ¡Papá! Vestido de cubano Para patrallar ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nos bailabas en sombreras ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego!